Bueno, ayúdenos a sacar la mesa, ¿eh? ¿Titi, pues? ¿Titi, ayuda? Ayúdenos a sacar la mesa. ¡Titi! Al rato vienes. Aquí estoy. Al rato vienes. Sí, mi amor. ¿Sabe? Tranquilo. No, no, solo... Este, venga. ¿Ya te quiero copiar? Tranquilo, al rato. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bien? Primero que se metas, jefe. Primero la meto yo. ¿No hay venidas? ¿Está bien? ¿De dónde? ¿Ahí afuera? ¿Está bien allá afuera? Porque aquí hay todo. Primero la calle ahí. ¿Puérdame? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien acá? ¿Está bien? 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 Te voy a cambiar el nombre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Don Lino, hoy sí lo vinieron a alegrar, ¿verdad? ¿Está bien? Después que estaba solito, mira cuánta bulla. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo estoy lleno de una patafora aquí en sexo. ¿Está bien? Yo no lo enfoqué a usted pues, Roma. ¿Yo no lo enfoqué? Y vos ahí... Ahí lo va a ver la gente que en ningún momento yo lo estoy enfocando a usted. Y yo dije, ay qué mamasata. ¿Ve? Usted dijo, ay qué mamasata. Y eso no es. Es que así yo viendo una sexo. Y yo le enfoqué pues. ¿Qué va a decir la gente? Ay, mi amor. Se va a enterar la mujer y me va a averiguar. ¿Se le huele la cabeza? Pues sí. ¿Y qué? Colucci, déjate apoyando a Celia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues sí. Un saludo de la cámara. Hola a todos. Un saludo y un fuerte beso a la que está detrás de la cámara. Uy. No se pase también porque me da miedo. Mi almero jalamosca. 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 En la lengua. En la lengua. ¿Y qué es ahí? La gata con botas. Ay, qué pasó. Ahí está. Es la cobre, hombre. Ay, no. Ahorita le voy a decir. Viendo mujeres, desnúdate. ¿Quién? El romano. ¡Cállate, hombre, Celia! Así como usted lo molesta a uno, oye, aguante. Así es ese hombre, miren. Con qué estilo se pone a ver fotos desnudas. Vos lo grabas a uno y más la ola. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Yo soy un cualquiera. No. Ah, no. No hay que ver. Disculpen ahí que me equivoqué. Tu más barato. Ah, la roja más barato. Mire, don Lino ya dio su número. Ajá, don Lino ya dio su número. Ya se puso en alquiler. ¿Cómo se llama aquel? ¿Vamos así? ¿Vamos, Lino? ¿Va que ya dio su número? ¿De qué? ¿De teléfono? Por si alguna chabona ahí más bien sexy. Sí. Está bueno, chao. Araceli. De repente cae algo. Oye, mire, roma estaba viendo el video y la Dairi le preguntó que qué estaba viendo. Aquí estoy viendo a la gata con botas. Estaba diciendo, ¿vi? Mira, yo soy una persona que yo no le falto respeto a la Dairi. Y la Dairi le dijo, yo le voy a decir. Le dijo la Dairi. ¿Vaya vio? Que hable todo. Cumpleañero. Yo no he dicho nada. Bien. Tenía una foto cuando estaba con el Titi. ¿Ya vio? Sí, la gente me dice así gracias a Dios. Araceli, yo nunca he dicho nada. Bien. Titi. Llámelo ahora. Dicho. Escúchame. Yo soy el menos hablador aquí. Ay, ¿sí? Solo miren la cara de inocente. ¿Te gusta mi cara? Decirme. No. No desde ahí con indirectas. No. Como le dijeron a la Dairi. ¿Cómo le dijeron a la Dairi? ¿Quién? ¿Quién? El Brian. ¿Qué le dijo Brian? Así le va a decir a la Lucha y a Roma. Ay, no, no me acuerdo ni yo. No se mira oscuro, ¿es serio? ¿Ah? No. No. Como somos negros, más negros. Sí, eso es cierto. A ver, ¿no? Bueno, la Dairi si se mira. No, pero la Dairi. ¿Y nosotros qué? Ahí sí. Dos de rojo. O sea que uno, dos. ¿Tienes que ojo puede ver? No. No tengo. No, la Dairi se peina. Me peino, pues. Sí. Bueno, entonces que se unan todos, pues miren, todos están separados. Vengan pues. Sí. Acompañen al cumpleañero. Hay que darle un momento bueno este para todo burro que no entiendan. A que sea por... Digo una suscriptora que... Ah, como dijo el argentino, este no tiene... Futuro. Futuro. Así me dice. Yo una vez tengo. Pero para mujeres sí tengo futuro. ¡Mam! 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 ¡Roma! Y a don Lino le recibió una llamada también que dice que le van a dar buen billete, pero quieren que... que inseminen a una persona de quieren fruto, don Lino, dice. Ya lo llamaron, don Lino. Ahí viene. ¿Quieren un hijo de él y todo? Que salga así de papo. ¿Y la Dairi también quiere, dijo? ¡Ay! ¿Y yo qué dije? Yo le dije que no. Ah, bueno. Para las caras. Y así le va a decir. Solo ofrecimos. Y así le va a decir a usted también. A Roma que le insemine de su... De su gran hermosa cara de inocente. ¿Quién? No entendí. No se ponga mejor cara usted. ¡Te gusta! ¿Verdad Luchi? Y dame buena sicilidad. Buena sicilidad. ¿Para qué vas a poner eso? Para que los dos... No le hagas caso a Luchi, es que este no es alentado. Me di los fósforos. Los fósforos. ¿Dónde están los fósforos? Ahí están los fósforos. Así dice. Los fósforos. ¿Qué dice los fósforos? ¡Eso! Ah, romita. Siempre se humillan romita. ¿Fuiste o no fuiste? Esperen si falta uno. Llegan el sedor en vez de los fósforos. Eso ni más se entiende. ¿Y esa petición de qué? El hombre de su mujerona. De su esposa. Dice la Araceli cuando estábamos comprando allá, gracias a Dios ya llevo tres meses viviendo con Tipi. ¿Tres meses? ¿Tres meses? ¿Tres años? ¿Tres años? Tres años. Ay, quiere soplar el nene. Eso nene. Quiero chiche. Sopla en la boca. La luna es eso. Entiendo. Ya voy a soplar la luna es eso. Ya veo. ¿Sí? No agarra por gusto. Se va a desmayar. Aunque se ahunde. Si no agarra es porque no tengo suerte. Para las mujeres. ¿Y cuántas velas haces? Treinta. De diez cada vela. Así nomás. Así nomás. Pero hay que quitar las velas. Uno, dos, tres, cuatro. Sopla. No, hay que cantar. Hay que cantar. La luna se va a parar. No otra vez. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡No queremos pastel! ¡Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Oce, doce, trece, catorce, quince, diez, nueve, diez, siete, diezocho, nueve, veinte, yuno, veintidós, 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 veintidós! ¡Que lo sople! 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 Soplelo y pide un deseo ¡Esto es el deseo! ¿Es el deseo? ¡No, no, no! ¡Estás feliz! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Me lo muevo! ¡Me lo muevo! ¡Me lo muevo! Mira que no se tiró ¡No se tiró! ¡Ese Willy tú! Yo como no puedo Alguien me empujó y no cae No si venía fue por... ¡Para la gente que tía! ¡Para la gente! Y el aire así agarra... ¡Ella se está... lavando! ¡Para mal! Y yo diciendo aquí morderlo Mira cuando así... ¡Pum! 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 ¡Pum!